Hola que tal, soy Jota del Ministro Hoy traigo un mensaje muy importante Tal vez estés pasando por muchos problemas Algún tipo de enfermedad Crisis económica Pero déjame decirte que si tienes fe Dios traerá la solución Pues hace más de dos mil años Dos personas tuvieron fe Y por esta fe Jesús hizo un milagro Escrito está Mientras que Jesús enseñaba y predicaba Se dio cuenta que un hombre lo buscaba Este hombre se inclinó teniendo mucha fe Pues sabía que el poder era solo de él Este hombre llamado Jairo Conocía al maestro que lo llamaba El gran mesías Con gran dolor se acercó a ir con mucha fe Y derramando lágrimas Le dijo también Maestro, mi hija está ya por morir Si le tocas con tu mano yo sé que podrás vivir Y Jesús se levantó Y Jairo lo llevó Y detrás de ellos mucha gente lo siguió Y es aquí que una mujer se levantó Con una enfermedad que le da un gran dolor Pues hace doce años con eso Ella vivió pero con mucha fe A Jesús se acercó Diciendo que si lo tocara sería sana Sabiendo que si intentaba no perdía nada Conociendo que Jesucristo era el mesías Y acercándose a Jesús Esa misma se decía Si tocaré solamente el borde de su mando Jesús me sanaría Ya no tendría llanto y ya estaría sana Y restaurada con el poder del maestro Sería salva Después la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Oye Porque si tú tuvieses fe Como esta mujer Y si tú tuvieses fe Como Jairo tuvo también La fe la que te sana La fe la que te salva La fe la que restora Y la que mueve montañas Y si tú tuvieses fe Como esta mujer Y si tú tuvieses fe Como Jairo tuvo también La fe la que te sana La fe la que te salva La fe la que restora Y la que mueve montañas Jesús se dio cuenta De lo que estaba pasando Y se paró diciendo Quiento tú mi mando La mujer se dio cuenta De que ella estaba sana Y le dijo al maestro No necesitaba La gente veía Y se sorprendía Y el maestro le dijo Vete en paz hija mía Rápidamente Un hombre se acercó Y se puso frente a Jairo Y a él le dijo Jairo tu hija Acaba de morir No lleves al maestro De nada va a servir Jairo de repente No sabía si vivir Y mirándole el maestro Me dijo así Jairo que te pasa Ella se va a salvar Si tú tienes la fe Ella se va a sanar Pues en tu corazón Solo debes creer Pues todo es por fe Todo es por fe Y llegando a la casa El maestro la vio Y con toda autoridad A la gente exclamó Apartados de ella La niña no está muerta Pero muchos se pulgaron Si te hace cuenta Y le dijo a la niña Levántate La niña se paraba Y se puso de pie Pues la familia lo veía Y se sorprendía Se dieron cuenta Que Jesús era el gran Mesías Porque si tuvieses fe Como un gramo de mostaza Podrías decir A cualquier monte Muévete Y se moverá Y nada será Imposible Si tú tuvieses fe Como esta mujer Y si tú tuvieses fe Como Jairo Tuvo también La fe la que te sana La fe la que te salva La fe la que restaura Y la que mueve montañas Y si tú tuvieses fe Como esta mujer Y si tú tuvieses fe Como Jairo Tuvo también La fe la que te sana La fe la que te salva La fe la que restaura Y la que mueve montañas Y si tú tuvieses fe como esta mujer Y si tú tuvieses fe como Jairo tuvo también La fe la que te sana, la que te salva La que resta y la que mueve montañas Así que recorde utilizar tu fe En cada instante de tu vida Oye, pero también recuerda lo que dice la palabra Que sin fe es imposible Agradar a Dios Esto fue J.D. El Ministro Representando a Jesucristo